Mañana viernes dará comienzo el XIX Festival de Teatro Clásico de Peñíscola. Sin duda se trata del referente de turismo cultural más importante que la Diputación de Castellón impulsa en nuestra provincia. Se desarrollará a lo largo de todo el mes de julio y comenzará su programación oficial en el patio de armas del Castillo del Papa Luna el próximo sábado 9 de julio. En concreto mañana tendrá lugar una conferencia espectáculo a cargo de Adriano Yirusevech.